y cosas por el estilo. Aparte de eso, pues sobre la clase, yo soy colombiano, entonces a veces digo palabras o por el acento no me entienden, me paran sin ningún problema. Relacionado con eso, yo no soy itamita, no me gradué de ITAM, soy relativamente nuevo en la universidad, entonces yo hago las cosas relativamente diferentes a algunos profesores, lo cual, o sea, siento que en general es bueno en qué sentido, digamos a mí me da la impresión de que en el ITAM los estudiantes suelen preguntar poco, no sé si es una cosa como de la cultura mexicana o la cultura del ITAM, pero digamos a mí me pueden parar en cualquier momento y yo con gusto voy a explicar, no tienen que sentir que, o sea, a mí me da gusto que me paran, siento que, quiere decir que están poniendo atención y porque las cosas nunca quedan claras las primeras veces. Como yo dicto la clase, es que digamos cubrimos la teoría relativamente rápido, ahora por Zoom nuevamente es un poco más lento que en la vida real, entonces vamos a ver qué tan rápido, pero digamos curro la teoría relativamente rápido y después dejo normalmente una, una semana, o sea, o un poco más, lo ideal es que sean cuatro clases, en las cuales simplemente hacemos ejercicios de exámenes viejos para practicar, para que vean un poco cómo se solucionan los puntos del examen y cómo, pues digamos, basado en la teoría que vimos. Entonces, si sienten que la cosa está haciendo rápido, o sea, igual pueden parar y lo, y lo resolvemos, pero recuerden que el objetivo, digamos, es cubrir la teoría relativamente rápido para después ver, digamos, como, pues en la práctica los ejercicios. Y bueno, eso es, eso es básicamente como lo, lo básico sobre la clase. ¿Preguntas sobre eso? No, profe. No, todo bien, todo bien, profe. No, profe. Listo, súper. Entonces, bueno, entonces, ya eso es, entonces arranquemos con la clase en sí. Entonces, el curso está dividido en dos grandes partes. La primera parte es todo lo que tiene que ver con equilibrio general, y la segunda parte es todo lo que tiene que ver con la introducción en teoría de juegos. Entonces, digamos, vamos a arrancar con esta primera parte del curso, que es equilibrio general, y yo arranco la clase, digamos, un poco con motivación y con una cosa histórica que va a ser hoy, y después ya vamos a entrar un poco en la, pues digamos, en la teoría. Entonces, aquí saltémonos todo eso. Funciona mejor cuando no lo imprimo. Pero entonces, básicamente, ustedes lo que han visto hasta ahora en eco, no sé en qué eco, honestamente, pero digamos, en las ecos anteriores, de la 1 a la 3 o lo que sea, han visto, por un lado, teoría del consumidor, que es como la teoría, o se llama teoría de la decisión, que seguramente es eso como de que hay una relación de preferencia, si esa relación de preferencia se puede representar con una función de utilidad, y entonces, pues, que eso está bien comportado, y que cuando uno maximiza el problema, pues la gente, la utilidad marcialiana y la agiliciana y todas esas cosas. Eso seguro lo vieron en alguna eco anterior. Y seguro también vieron en otra eco la teoría de la firma, que entonces, pues, no, la firma quiere minimizar costos, sujeto como a, pues, a unos inputs o algo por el estilo. Y lo que vamos a ver en este curso, o sea, ustedes vieron eso como dos problemas separados. En este curso vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a juntar la teoría del consumidor con la teoría de la firma. Entonces, digamos, vamos a ver cómo firmas y consumidores interactúan en la economía realmente. Bueno, realmente no, digamos, en un modelo estilizado. Y también como mercados de diferentes bienes, pues, están interconectados. Entonces, esa en realidad es la parte más importante, porque los mercados de los bienes realmente están interconectados. Entonces, aquí tengo como unos ejemplos. Por ejemplo, uno puede pensar en el mercado de, no sé, el Uber o del metro o el mercado de las bicicletas o el mercado del carro. Y no, lo que han visto hasta el momento es ver cada mercado por aparte. Entonces, uno ahora, no sé, está el consumidor decidiendo cómo maximizar su utilidad y si toma Uber o no. Entonces, pues, ¿cuáles son los precios de equilibrio o algo por el estilo? Y por otro lado, está el consumidor que decide si montarse en un metro o no. Pero en la vida real, digamos, si sube el precio del Uber, pues, de pronto, más gente cambia de montarse a Uber a usar el metro o usar bicicleta o usar un carro. Entonces, como que el precio del Uber va a afectar los demás medios de transporte. Y viceversa, el precio del metro y de la ecobici y el carro, pues, va a afectar los demás mercados. Entonces, uno también puede pensar, por ejemplo, en el salario en diferentes mercados. Entonces, ¿en qué mercado o cuál es el salario de equilibrio en un mercado? Pues, va a afectar cuál es el salario de equilibrio en otros mercados. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el salario de equilibrio, no sé, en el mercado de trabajar para el gobierno, por decir algo así, de los servidores públicos? Pues, va a afectar cuál es el salario de, o pues, si ustedes deciden trabajar, no sé, en consultorías o en la academia o en cualquier otra cosa. Entonces, como que el salario de un mercado va a afectar las decisiones en otros mercados. Por ejemplo, otro que a mí me gusta pensar es como el mercado de la cerveza y los tacos, que yo los pienso como grandes complementos. Entonces, si sube el precio de los tacos, pues, puede que yo suma menos cerveza o viceversa. Entonces, la idea es ver cómo estos mercados complementarios, pues, cómo los precios de uno afectan las decisiones en el otro mercado y viceversa. Entonces, acá tengo un ejemplo bien sencillo. Supongamos que hay dos mercados. Está el mercado de las manzanas y el mercado de los bananos o los plátanos, que le dicen acá en México. Y, pues, cada uno tiene su curva de oferta y su curva de demanda. Esto seguro es lo que ustedes han visto hasta ahora. Entonces, pues, uno puede pensar que hay unos precios de equilibrio y unas cantidades de equilibrio en cada mercado. Y supongamos por un momento que estos dos bienes son sustitutos. Entonces, digamos, que ustedes seguro han visto esto, pues, ¿qué quiere decir que son sustitutos? Que, digamos, yo puedo cambiar manzanas por bananos en mi función de utilidad y, pues, digamos, para mantener el mismo nivel a una cierta tasa de sustitución. Entonces, lo que se trata de la clase un poco es pensar en el siguiente ejercicio, pero, digamos, de una manera como más organizada. Y es, supongamos por un momento que la curva de la oferta de las manzanas se mueve, se expande hacia la derecha. Digamos que hay un cambio tecnológico, por ejemplo, que permite producir más manzanas al mismo costo o algo por el estilo. Entonces, la oferta de las manzanas se expande. Entonces, eso tiene un efecto inmediato en el mercado de las manzanas y es que va a aumentar la cantidad producida en equilibrio y va a disminuir el precio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, vamos a mover de este punto de acá, según ustedes han visto, a este nuevo punto de acá. Entonces, va a bajar el precio y va a aumentar la cantidad, ¿no? Listo. Pero entonces recuerden que las manzanas y los bananos son sustitutos, entonces, ¿qué creen que pasaría en el mercado de los bananos? ¿Cómo va a bajar la cantidad? Baja la demanda. Exacto. Porque ahora la gente está demandando, o sea, está consumiendo más manzanas a un menor precio, entonces, pues va a dejar producir bananos, porque yo puedo sustituir los bananos por este nuevo bien que es más barato que son las manzanas, ¿no? Y entonces, pues aquí lo tengo en la siguiente gráfica, lo que uno esperaría que pase es que la demanda de bananos se va a contraer, entonces va a ser un movimiento, digamos así. Ahora, es importante que ese movimiento es un movimiento de la curva y no un movimiento sobre la curva, ¿estamos de acuerdo? Porque desde el punto de vista del mercado de los bananos es como un cambio exógeno. ¿O no? Sí, de acuerdo. Sí, perfecto. Listo. Entonces, ahora lo que va a pasar es que, digamos, se va a reducir la cantidad de bananos que se consumen y pues el precio va a bajar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Listo. Entonces, ahora, pues, uno podría pensar que hay como otro cambio, ¿no? Que es, pues ahora se disminuyó la cantidad de bananos que se consumen en equilibrio y entonces eso podría hacer que la curva de demanda de manzanas se disminuya un poco. ¿Por qué? Porque también bajó el precio. Bajó el precio. Sí, bajó el precio de los plátanos. Exacto. Y entonces, digamos, esto va a llevar como a este nuevo equilibrio que es este punto de acá y uno podría pensar que esto va a seguir como, digamos, también más lógico hasta que los mercados lleguen a un equilibrio. Entonces, lo que queremos hacer un poco en la clase es, pues, digamos, de manera más organizada pensar, bueno, entonces, si pasa esto, que digamos, hay un cambio exógeno en las manzanas, en la curva de oferta, ¿cuál va a ser el punto de equilibrio final de ese mercado? Pero no solo el de ese mercado, sino también del mercado de los bananos, teniendo en cuenta que estos son bienes que son sustitutos. Y la idea de la clase simplemente es como hacer eso de manera súper formal. Ahora, ustedes podrían hacer el mismo ejercicio que acabamos de hacer, pero simplemente conceptualmente pensando qué pasaría si estos dos bienes son complementos y no sustitutos. La cosa relativamente sencilla es muy parecido, pero pues ahora en el primer movimiento cuando se contrae la, disculpe, cuando se expande la oferta de de bananos, ¿qué pasaría en el mercado de manzanas? ¿Qué pasaría en el mercado de bananos? Va a aumentar la demanda. También va a aumentar la demanda. Exacto. Entonces, ahora lo que va a pasar es que la demanda se va a mover para allá. Entonces, si son sustitutos, complementos. Y uno podría, digamos, hacer casi que el mismo ejercicio que hicimos ahorita, pero con ese primer movimiento. Listo. Entonces, ese es el objetivo del curso y ahora vamos a ver un poquito como de historia económica del pensamiento para que vean, digamos, de dónde viene todo esto y cómo estas ideas, digamos, son antiguas y cómo han formado el pensamiento de los economistas hasta el día de hoy. Entonces, esto que vamos a ver empezó, o sea, esta teoría que vamos a ver empezó con León Balraz hace ya más de 100 años, por allá en 1800 y pico. Y este fue el primer economista, como los clásicos, que realmente utilizó herramientas, o sea, trajo las herramientas matemáticas a la economía. Entonces, antes de León Balraz, esto incluye, digamos, a Adam Smith y toda la gente anterior a él, la economía realmente era una ciencia, digamos, muy filosófica en el sentido que todos los argumentos hacían con palabras. Y, digamos, después de Balraz es como el parte de aguas, es lo que empieza a pasar después. Él es un matemático que empieza a hacer economía y gracias a él es que ustedes hoy en día se la pasan derivando, sinceramente. Entonces, él fue el que trajo como esas herramientas matemáticas a la economía. Ahora, obviamente, eso tiene algunas desventajas, pero también hay unas ventajas y es que los argumentos matemáticos pues son muy fáciles de seguir su lógica. Es muy fácil ver si hay como contradicciones internas o no. Entonces, eso hace que la argumentación en economía, normalmente, normalmente, eso no quiere decir que siempre, no tenga como círculos lógicos viciosos o con faltas de argumento porque uno puede seguir una argumentación matemática como una prueba matemática paso a paso y ver si hay como problemas en el pensamiento. ¿Él cómo hizo eso? Pues básicamente, él llegó y se dio cuenta que la oferta y la demanda uno los podía ver como soluciones al problema de maximización o de minimización. Entonces, en la curva de demanda viene el problema de maximización de la gente, que trata de maximizar su utilidad sujeto a una restricción circuncuestal y la oferta viene del problema de la firma de minimizar costos sujeto, pues digamos, a una función de producción o de maximizar ganancias sujeto a la gestión. Y más importante, tal vez lo más importante es que él fue el que empezó lo que se conoce como la revolución marginal. Entonces, digamos, seguro que ustedes lo vieron en eco, lo que uno se, pues digamos, gracias a barrar lo que nos hemos dado cuenta los economistas es que para que la gente tome decisiones, lo importante no es cuánto ha consumido o cuál es, digamos, su ganancia acumulada, sino cuál es la ganancia de una unidad adicional de consumo. Y uno consume hasta que el beneficio marginal es igual al costo marginal o produce hasta que el beneficio marginal es igual al costo marginal y así o no. Entonces, digamos, ese pensamiento de que lo que importa es la unidad extra y uno produce hasta el punto en que beneficio igual a costo, pero marginal, no total. Todo eso se debe a Balraz. Son ideas de hace más de 100 años, 150 años, algo por el estilo. ¿Listo? Pero Balraz, digamos, no era un matemático así como sin alma. A él lo que le importaban eran realmente, digamos, preguntas normativas. Una pregunta normativa siempre te quiere decir que es algo como subjetivo y la pregunta que él, digamos, trataba de responder es si el mercado era bueno en una economía y cómo podíamos hacer que el mercado llegara a mejores cosas, mejores siendo, digamos, más éticas o que hiciera la gente más feliz o algo por el estilo. Pero se dio cuenta que para poder responder las preguntas como normativas, él primero tenía que responder preguntas positivas, digamos, más objetivas. Entonces, a eso, él se empezó a la pregunta de ¿hay un equilibrio en la economía? ¿Es este equilibrio único? Y, digamos, a partir de esas preguntas, una vez, digamos, se respondía a esa, él quería llegar a las preguntas normativas. Y el objetivo del curso también es un poco que ustedes hagan una reflexión sobre las preguntas normativas, a pesar de que el curso se va a tratar casi siempre de preguntas positivas, o sea, de preguntas que tienen una respuesta matemática. ¿Hay un equilibrio único, sí o no? ¿Es este equilibrio, no sé, qué propiedades tiene? Esas son las preguntas que vamos a, digamos, a responder con las herramientas del curso de matemáticas, pero siempre quiero que tengan en cuenta esas preguntas normativas. ¿Es este resultado un resultado ético, por ejemplo? Entonces, eso como para que lo tengan como un poco atrás. Y él, pues, básicamente hizo muchos, muchos avances, y vamos a ver muchas cosas que se van a llamar algo de Balraz y, en particular, él, pues, digamos, llegó a esto que se llama la ley Balraz, que la vamos a ver con mucho detenimiento después, pero lo que dice esto es que la suma de todos los excesos de demanda en todos los mercados siempre tiene que sumarse. Entonces, a mí me parece que la mejor manera de siempre pensar en esto es un poco como en el comercio internacional, por ejemplo. Entonces, podemos pensar en el exceso de demanda como qué tanto más demanda un país de bienes del extranjero comparado con cuánto oferta, digamos, de bienes del extranjero. ¿Listo? Entonces, si el exceso de demanda es positivo, lo pueden pensar como en la balanza comercial. Quiere decir que hay un déficit en la balanza comercial porque yo estoy demandando más bienes del extranjero de lo que estoy produciendo para el extranjero. ¿Estamos de acuerdo? Eso seguro vieron alguna eco también. De acuerdo. De acuerdo. Y si hay un exceso o el exceso de demanda es negativo o pues digamos hay un exceso de oferta, entonces quiere decir que yo produzco más bienes para el extranjero de los que estoy consumiendo del extranjero. Y lo que dice esta ley de Balraza es que la suma de todos los excesos de demanda tiene que ser cero. Que lo que quiere decir en comercio internacional es que si yo sumo, digamos, el déficit comercial de todos los países, toda esa suma tiene que ser cero. ¿Y es por qué? Pues porque al final el mundo es una economía cerrada. Entonces, no puede ser que todos los países del mundo tengan un exceso de demanda o un déficit comercial positivo porque si todos le venden más de lo que producen a, digamos, a países de afuera, pues entonces aquí se lo están vendiendo. O sea, la suma de todo eso tiene que ser cero. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Sí, de acuerdo. Y eso que parece, digamos, un poco sencillo, pues eso. En perspectiva, un insight súper importante de Valras. Entonces, se llama la ley de Valras. Vamos a verla, digamos, matemáticamente, es fácil de probar y aplica no solamente, digamos, para el comercio internacional sino para cualquier economía cerrada. Y pues la lógica es la misma, es en una economía cerrada pues el exceso, la suma de los excesos de demanda de las agentes, de las personas, pues no puede sumar más que cero. ¿Por qué? Si alguien tiene exceso de demanda positivo, pues es otra persona que tiene que exceder exceso de demanda negativo y se tiene que compensar. Entonces, este fue Valras y después de Valras pues vino Wilfrido Pareto que era un estudiante entonces digamos todo lo que aprendió lo aprendió Valras y después obviamente pues avanzó bastante. Entonces, sigue siendo muy vieja, ¿no? O sea, si se dan cuenta este es un tipo que a ver hace como 10, 15 años más viejo que más joven que Valras. Entonces, lo que hizo Pareto fueron como dos avances importantes. Uno es que él llegó y dijo, bueno, olvidémonos de esas funciones de utilidad que si ustedes recuerdan de alguna eco no quieren decir nada. ¿Cuántos son cinco útiles o diez útiles o 25 útiles? Pues nadie sabe qué es eso. Y llegó y dijo, más bien enfoquémonos en las preferencias de los agentes. Si alguien prefiere digamos A sobre B o prefiere B sobre A y qué tanto prefiere una cosa sobre otra. Y lo que él digamos llegó y dijo fue basémonos en las preferencias y las preferencias pueden ser representadas por una función de utilidad que va a tener solamente un contenido ordinal y no cardinal. Ustedes también seguro vieron esto en una eco. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que si la utilidad de consumir una canasta es más alta que la otra lo único que me quiere decir es que yo prefiero la canasta A a la B. Pero si la utilidad de la canasta A es 100 y la canasta B es 10 esos 90 útiles de diferencia no quieren decir nada. ¿Estamos de acuerdo o no? De acuerdo. De acuerdo. Ok. Entonces eso digamos que ustedes vieron todo eso de nuevo se fue desarrollado hace más de 150 años por Pareto y disculpen y luego lo que hizo Pareto pues obviamente fue el óptimo de Pareto que ustedes seguramente también lo han hecho en una clase pero este concepto que vamos a definir formalmente después lo que quiere decir intuitivamente es algo es un óptimo de Pareto si yo no puedo mejorar a alguien gratis ¿qué quiere decir gratis? sin emperar a una persona entonces es el óptimo de Pareto es algo sin óptimo de Pareto si yo no puedo mejorar a nadie sin emperar a una persona es un concepto bien básico no es digamos muy avanzado y sin duda alguna no quiere decir que porque algo sea un óptimo de Pareto es bueno de nuevo esto es un concepto matemático que no tiene nada que ver con digamos la ética o la bioética que ustedes deberían aplicar a un problema en la vida real entonces aunque es como algo mínimo porque digamos uno pensaría bueno si yo puedo mejorar a alguien gratis entre comillas sin emperar a nadie más pues lo debería hacer no quiere decir que ahí uno debería parar ¿no? entonces para que lo tengamos en cuenta ahorita vamos a ver eso con unos ejemplos cuando veamos la definición y después de eso digamos vino Edgeworth que es como contemporáneo y él fue el que introdujo curvas de indiferencia como las que ustedes seguramente han visto en ECOALGO y fue el primero que se preguntó básicamente bueno y si dejamos que la gente intercambie voluntariamente o sea un mercado como lo conocemos hoy día ¿a qué resultado va a llevar esto? y él fue el que probó digamos los resultados intuitivos que tenía Valrad de que ese mercado va a llevar a cosas buenas y por eso es que los economistas neoclásicos como ustedes probablemente van a ser al final de grados del ITAM creen que el mercado es algo bueno es porque lo que probó Edgeworth y que nosotros vamos a probar en el curso es que el mercado va a llegarnos resultados que son digamos entre comunidades deseables ahora esto pues básicamente vean este tipo cuando se murió en 1926 entonces pues digamos que tuvo una vida productiva hasta 1900 1910 por mucho y ahí no pasó mucho más hasta 60 50 años después cuando llegaron tres economistas todos contemporáneos que eran Arro de Uruy McKinsey y lo que hicieron estos economistas fue que aplicaron herramientas de matemática moderna a estos problemas que había hecho la gente casi un siglo antes y probaron la existencia del equilibrio probaron que el equilibrio es pareto eficiente y todo esto llevó a dos premios nobeles de economía a uno que se ganó Arro en el 72 y uno que se ganó en el 74 y entonces aquí puede que ustedes se pregunten y qué pasó con este hombre McKinsey es una historia súper interesante básicamente los tres llegaban al mismo resultado exactamente en la misma época este señor de Uruy era digamos alguien que tenía mucho peso en la economía en la profesión en esa época y él no permitió que McKinsey publicara sus resultados sino hasta que los resultados de Arro y de Uruy que lo están escribiendo digamos en conjunto como un equipo salieron publicados entonces digamos en la historia quedó como si estas dos personas lo hubieran hecho primero y McKinsey se hubiera copiado pero en la vida real McKinsey llegó primero y fue de Ebro que bloqueó el resultado de salir publicado es una historia interesante ahorita yo les voy a mandar un link que cuesta como este drama académico un poco más detalle hay una cosa interesante de esto y es que McKinsey fue el director de tesis del doctorado de Alejandro Hernández entonces digamos es una historia que está remotamente ligada con el libro y bueno ese es como el resumen filosófico rápido de la historia del pensamiento del libro general preguntas hasta acá vamos bien super listo entonces ahora vamos a empezar con la matemática y entonces lo primero que vamos a ver son economías de intercambio como lo dice su nombre estas son economías donde no va a haber dinero o sea no va a haber un medio en el cual cuando yo compro algo yo entrego dinero y pues me dan ese algo y cuando yo vendo algo pues entrego el algo y me dan dinero sino que va a haber intercambio entonces quiere decir que cuando yo compro algo yo no sé entonces le vendo a alguien una gorra y era cambio me da una manzana o algo por el estilo entonces va a haber intercambio de bienes literalmente sin haber digamos como algo centralizado que sea este dinero el cual yo puedo cambiar entonces no va a haber precios pues precios medidos en términos de pesos mexicanos o dólares o lo que sea sino va a haber intercambio entre los agentes y después de eso pues vamos a ver qué pasa con los precios entonces digamos las preguntas que nos vamos a querer hacer es cuando hay una economía intercambio al final digamos de que pasen todos los intercambios que la gente quiera hacer cómo se van a distribuir los bienes entre los consumidores o sea cuál va a ser el resultado del intercambio ¿listo? llevan a caer estos intercambios qué instituciones van a mediar estos intercambios y si al final hay una distribución de bienes que es que todo el mundo esté feliz digamos y satisfecho y si no pues eso no sería un equilibrio porque por ende si alguien no está satisfecho se va a querer mover de ese punto ¿listo? entonces la pregunta un poco final es si va a haber un equilibrio y la gente al final va a estar feliz en ese equilibrio ya no va a querer mover obviamente lo que viene es ¿cuáles son las propiedades de equilibrio? si es único si es estable o sea digamos si yo muevo un poquitico a la persona del equilibrio si eso sale hace que la economía se salga de control o si la gente vuelve rápidamente del equilibrio y obviamente si es eficiente entonces vamos a ver qué quiere decir que sea eficiente es un concepto bien abstracto hasta la hora entonces vamos a empezar con la noticia matemática ahora la noticia matemática se ve intimidante y eso va a ser verdad en todo el curso pero no es tan difícil honestamente es más intimidante de lo que realmente digamos es y tiene que ver con que hay muchos índices ¿por qué va a haber muchos índices? porque va a haber muchos consumidores va a haber muchos bienes eventualmente va a haber muchas empresas los índices van a tener que ir marcando de qué consumidor hablamos de qué bien y de qué empresa pero eso es todo son muchos índices la matemática que está detrás de todo lo que vamos a ver realmente no es complicada lo juro entonces no se dejen intimidar por esto cuando digamos si ven que hay una ecuación que ustedes no entiendan simplemente paren respiren y veamos los índices que quieren decir y van a ver que al final la cosa tiene como sentido ¿listo? entonces en esta economía vamos a decir que hay I mayúscula consumidores ¿listo? y este es el conjunto de consumidores digamos ahí como italiana o como aquí van a llamar fancy y eso va a ser vamos a marcar eventualmente de qué consumidores estamos hablando entonces hay consumidor 1, 2, 3 hasta el consumidor I esto simplemente es como para decir en la economía de la que vamos a estar hablando hay mucha gente ¿listo? aparte de estar los consumidores o pues la gente que va a hacer estos intercambios pues va a haber unos bienes L mayúscula bienes y hay un conjunto de bienes que es como esta L también como rara vamos a decir que cada consumidor tiene una función de utilidad que vamos a llamar U y va a tener el índice I entonces si hablamos de U1 pues es la utilidad del consumidor 1 si hablamos de U2 es la utilidad del consumidor 2 y así hasta el consumidor I mayúscula ¿listo? cada consumidor va a consumir una canasta de bienes que vamos a llamar XI S-A-R-L ¿por qué pertenece a R-L? porque hay L bienes entonces esto es un vector que me dice cuánto consume la persona I del bien 1 del bien 2 hasta el bien L mayúscula ¿estamos de acuerdo o no? sí, de acuerdo ok listo entonces XI es un vector que tiene L entradas y me dice cuánto consume la persona cada uno de los L bienes aparte de eso los consumidores van a tener una dotación inicial que va a ser vamos a llamar WI y eso también viene R-L porque va a ser cuánto tiene cada consumidor de cada uno de los bienes ahora los consumidores pueden tener dotaciones que son 0 entonces eso está bien digamos puede haber un consumidor que arranque en el mundo sin nada entonces pues tiene 0, 0, 0, 0 de todos los bienes o puede haber un consumidor que nace con muchas cosas entonces pues tiene cantidades positivas o un consumidor que sale con 10 de una cosa y 0 de la otra y así ¿listo? y a un consumidor utiliza dos cosas cuál es su función de utilidad y cuál es su dotación inicial ¿listo? eso es todo lo que hace que un consumidor sea diferente de otro si dos consumidores tienen la misma función de utilidad y la misma dotación pues digamos que en términos del mercado el mercado los ve como la misma persona ¿estamos de acuerdo o no? sí 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 y vamos a suponer que esa función de utilidad representa preferencias neoclásicas ¿qué quiere decir eso? eco 3 y no me lo digan así como súper exacto simplemente como identificarmente ¿qué quiere decir eso? monotonía convexidad al origen ¿sí? sí exacto todo eso básicamente lo que quiere decir eso es que son preferencias entre comillas bien comportadas o sea que me gusta si algo es bueno pues me gusta más de eso que menos ¿no? o sea prefiero más que menos entonces digamos si estamos hablando de no sé cerveza pues me gusta más cerveza que menos cerveza bueno hablando de que usted no le gusta la cerveza entonces sería negativo aparte de eso pues digamos que es creciente pues que yo prefiero como mezclar cosas que una sola cosa extrema ese tipo de cosas pero propiedades así como súper básicas no son tan importantes digamos eso está bien en eco 3 va y lo revisan en un libro solamente piensen que son preferencias bien comportadas y siempre acuérdense de eso bien comportadas es como creemos que son consumidores medio racionales que prefieren más que menos cuando la cosa es buena y ya ¿listo? lo que sí es importante que recuerden es que las funciones de utilidad no tienen contenido cardinal solamente tienen contenido ordinal entonces acá es un recordatorio que quiere decir eso a ver me salto hasta acá listo entonces tienen son ordinales no cardinales es lo que hablamos ahorita básicamente si yo prefiero la canasta A a la canasta B entonces la utilidad de A es más que la utilidad ¿listo? pero la diferencia entre las utilidades no quiere decir nada entonces digamos si hay tres canastas A, B y C y la canasta A me da 5 útiles y la canasta B me da 100 útiles no se lo voy a escribir acá me da 5 B me da 100 y C me da 101 ¿ustedes podrían decir que yo prefiero B mucho más digamos 20 veces más que A y que A C lo prefiero solamente 1% más que B? no 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 solo los puedes ordenar pero no exactamente solo sé que prefiero C a B y B a y ya nada más no no sé esa diferencia entre B y C y esa diferencia de B y A no quiere decir nada esos 95 útiles de diferencia o útil de diferencia no quieren decir nada absoluto entonces tiene unas consecuencias matemáticas la primera es bueno si yo prefiero X a Y y como yo escribía esto yo creo que ustedes también lo vieron así en ecoteces si X y es como un símbolo de mayor pero como con curvatura es preferido a Y entre la utilidad de X y la utilidad de Y ¿o no? sí si yo tenía una función una función creciente cualquiera logaritmo exponencial raíz cuadrada sumar 5 lo que sea cualquier fusión creciente entonces F de la utilidad de X es mayor que F de la utilidad de Y y por ende F compuesto con U representa las mismas preferencias que la utilidad ¿o no? en sí sí entonces esto es un truco importante porque yo tengo una función de utilidad que es por ejemplo logaritmo de X a la 5 más 7 o algo por el estilo yo esta función de utilidad la puedo simplificar bastante ¿o no? ¿cómo? le pones E a la logaritmo porque E a la X es creciente exacto entonces digo E a la logaritmo de X a la 5 más 7 son las mismas preferencias ¿sí o no? y esto es igual a X a la 5 más 7 y toda la puedo simplificar más ¿o no? sí porque le puedes quitar el 7 y exacto y no sé si la raíz ah seguramente la raíz quinta también es creciente entonces esto me queda X exactamente entonces básicamente la función X representa la misma utilidad que el logaritmo de X a la 5 más 7 o sea representa las más preferencias ¿estamos de acuerdo o no? sí de acuerdo listo entonces eso es importante porque a veces esto ayuda mucho a simplificar el álgebra cuando ustedes van a hacer problemas entonces no se les olvide eso listo y entonces las preferencias clásicas se comportan bien que es lo que les decía ahorita básicamente las puedo representar con una función de utilidad son débilmente crecientes o sea siempre primero más que menos son cuasi cóncavas son transitivas todas las cosas que están ahí que siempre es para que lo dejen como en la parte de atrás vamos a suponer que la gente se comporta con preferencias normalcitas nada raro ¿listo? y entonces ya con eso en mano vamos a definir lo que es una economía de intercambio entonces de nuevo aquí como que la matemática se ve como no sé intimidante pero no quiere decir nada simplemente es para poder tener como un argumento matemático lo que vamos a decir en palabras entonces vamos a definir una economía de intercambio como la siguiente cosa lo primero es y y recuerden que este es el conjunto de agentes ¿no? entonces una economía de intercambio primero que todo está definido por quién está en esa economía o sea cuál es la gente que va a venir a intercambiar a esa economía ¿listo? y aparte de eso va a estar definida por las preferencias y las dotaciones iniciales porque recuerden que lo que hacen los agentes diferentes entre sí son sus preferencias y dotaciones iniciales entonces básicamente vamos a decir ¿quién es la gente que viene a intercambiar la economía? y esa gente ¿cómo es? y ¿cómo es? digamos para nosotros en términos de qué hacen en el mercado pues es cuáles son sus preferencias y cuáles son sus dotaciones iniciales ¿estamos de acuerdo o no? sí de acuerdo listo y entonces el conjunto de esas cosas es lo que vamos a llamar una economía de intercambio ya listo aparte de eso vamos a tener un par de definiciones y vamos a llamar AW total la o W sin ningún índice digamos el total de bienes que hay en la economía o sea cuál es la dotación total de bienes que hay en la economía al principio del mundo entonces como qué es lo que la gente puede intercambiar al final del día y eso pues simplemente es la suma de lo que todo el mundo intercambia recuerden que estos W is ¿en dónde viven? en I mayúsculo en RL ¿no? o sea porque son vectores me dice ¿cuánto tiene cada persona de cada uno de los bienes? sí, perfecto y W por ende vive en el mismo lugar ¿o no? porque cuando uno hace una suma de vectores va sumando como pues como entrada por entrada ¿o no? sí entonces digamos simplemente ¿cuánto hay del bien 1? pues la suma de lo que tienen todos los agentes del bien 1 ¿cuánto hay del bien 2? pues la suma de lo que tienen todos los agentes del bien 2 y así ¿estamos de acuerdo? sí, de acuerdo listo y vamos a llamar una asignación de recursos entonces esto en español se llama asignación así aparecen todos los libros de texto una asignación de recursos va a ser un vector x ¿listo? que tiene ¿cuánto tiene la persona 1 hasta la persona y? y entonces recuerden que xy pues ahí lo digo yo pertenece a rl positivo también ¿no? me dice cuánto tiene cada persona de cada uno de los bienes entonces este x ¿en qué espacio vectorial vive? ¿en r i? no ¿en r l? no, porque recuerden que esto lo que tiene es ¿cuánto tiene cada persona de cada uno de los bienes o no? entonces digamos cada uno de los x y vive en r l y tengo el i copias de eso o no porque tengo que decir la persona 1 cuánto tiene cada uno de los bienes la persona 2 cada uno tiene cada uno de los bienes y así hasta la persona i mayúscula entonces esto pertenece a i mayúscula por l porque es para cada persona cuánto tiene de los n bienes o no la segunda persona cuando tiene los n bienes y así profe yo tengo una pregunta ¿qué significaba endowment? endowment lo que quiere decir es la asignación original entonces WI es sí la dotación es sí perdón la dotación entonces ¿cuánto tiene la persona de la dotación original de la economía? o sea ¿cuánto nace en el mundo digamos? y W mayúsculas pues en total cuánto hay en la economía de cada uno de los bienes al principio y aquí por el momento después vamos a meter productores vamos a suponer que nadie produce nada entonces la gente nace en el mundo tiene unas notaciones iniciales y las va a cambiar por el momento nadie va a producir nuevos bienes ¿listo? profe una pregunta perdón nada más por decirlo la X sin ningún índice entonces sería como un vector de vectores exactamente o sea una matriz si lo quieres ok ah perfecto ok gracias o vector de vectores o una matriz la matriz es más sencilla conceptualmente me parece a mí ok ok gracias profe listo entonces básicamente eso es cuando tiene todo o sea cuando tiene cada persona y X es cuando tiene todo el mundo digamos de cada uno de los bienes listo entonces vamos a decir que una asignación es factible en esta economía si básicamente pues yo la puedo como crear o la puedo como asignar entre las personas entonces ¿qué quiere decir eso matemáticamente? vamos a decir que una asignación es factible esta palabra factible es clave listo en una economía recuerden que la economía está definida por las personas y por cuál es su dotación inicial y su utilidad y va a estar definida de la siguiente manera o este es el conjunto de cosas factibles son el conjunto de asignaciones o sea X tal que la suma de lo que tiene todo el mundo entonces esto acá pertenece a qué espacio vectorial RL exacto porque esto es cuánto tiene la persona 1 cuánto tiene la persona 2 y lo vamos a sumar entonces sumamos cuánto tiene la persona 1 cuánto hay del bien 1 entre todo el mundo sumado cuánto hay del bien 2 entre todo el mundo sumado y así y vamos a decir que eso es igual a la suma de los W que esto se acuerdan que lo habíamos llamado W y también pertenecía a RL entonces básicamente algo es factible si pues es un poco intuitivo yo cojo los bienes de todo el mundo los sumo y después los reparto en la economía o no entonces algo es factible si lo que yo reparto no es más de lo que tenía original ¿estamos de acuerdo o no? esto es como relativamente obvio solamente que matemáticamente sea un poco intimidante o no sí, de acuerdo sí listo entonces ok si les parece dejemos acá ah no esperen ¿a qué hora sacara la clase a las 4? sí a las 4 ah ok no, entonces listo entonces digamos es que tengo dos clases seguidas entonces ya siempre me confundo ok entonces esto es factible y eso es todo lo básico básico de una economía de intercambio entonces simplemente hay un agente hay unas preferencias hay unas noticias y vamos a decir que una asignación o sea una repartición de recursos es factible pues sí yo lo que estoy repartiendo es lo que había en la economía originalmente entonces sumo lo que todo el mundo tenía de dotaciones y lo reparto ¿listo? muy bien entonces ahora sí podemos introducir con eso en mente el concepto de óptimo de pareto entonces vamos a decir que en una economía ¿listo? una asignación factible esto es clave de recursos es un óptimo de pareto o es un o es eficiente en el sentido de pareto esas dos cosas son digamos óptimo de pareto es lo mismo que eficiente en el sentido de pareto y la gente van a ver que lo usa usa las dos cosas intercambiablemente tanto los libros como los exámenes de Diego todo usa los exámenes intercambiablemente entonces algo es un óptimo de pareto o es eficiente en el sentido de pareto si sucede lo siguiente no existe no existe otra asignación factible la va a llamar x gorrito tal que para cada agente él esté mejor o igual con la asignación gorrito que con la asignación x y para al menos un agente llamémoslo y estrella pero no importa un agente esa gente está estrictamente mejor con x gorrito que con x entonces lo voy a repetir otra vez algo es un óptimo de pareto si uno es factible ¿no? es lo más importante yo no puedo ser un óptimo de pareto si no soy factible entonces si soy factible ya soy candidato a ser óptimo de pareto pero aparte de eso tiene que ser otra cosa y es que no exista otra asignación factible de recursos tal que todo el mundo esté igual o mejor y al menos un agente esté estrictamente mejor o sea otra manera de decir esto es no existe una manera de repartir los recursos de tal manera que hay una persona que esté más feliz que antes y todos los demás estén al menos igual de bien se entiende se entiende sí hagamos un par de ejemplos ¿listo? entonces supongamos que yo tengo no sé cuánta gente hay en la clase acá conectadas yo puedo ver eso de alguna manera acá hay 63 personas conectadas listo entonces supongamos que yo tengo 6.300 pesos ¿listo? y esos 6.300 pesos digamos que es el único bien que hay en la economía entonces en este caso hay un solo bien en la economía que son pesos mexicanos ¿listo? y supongamos que todos acá tenemos preferencias estrictamente crecientes sobre los pesos mexicanos o sea nos gusta más plata que menos bien y entonces la dotación inicial de economía o sea el W va a ser 6.300 y tratamos de pensar cómo digamos que son óptimos de pareto acá entonces les voy a proponer uno una asignación de recursos y discutamos si son óptimos de pareto o no digamos que yo llego y le doy mil pesos a todo el mundo en la economía ¿listo? entonces todo el mundo que somos nosotros esta gente el mercado tiene mil pesos ¿es eso una asignación eficiente en el sentido de pareto? ¿sí o no? sí bien estamos de acuerdo sería difícil mejorar una persona sin empeorar a otra porque si yo mejoro a alguien digamos no sé a alguien le doy mil y un pesos pues necesariamente a alguien más le tengo que haber quitado un peso o no entonces la persona está peor ¿estamos de acuerdo? sí 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 de acuerdo listo ahora pensemos en otra entonces tengo los seis mil trescientos pesos y digamos que aquí estoy viendo mi como quien está en la clase entonces voy a decir que Gerardo Reyes se queda con los seis mil trescientos pesos toditos ¿ese es un óptimo de pareto? pues también ¿no? porque si le dan o sea si le quitamos dinero a Gerardo para dárselo a alguien más Gerardo va a estar peor exactamente entonces no podemos conseguir digamos una asignación factible tal que él esté mejor y los demás estemos peor tal que alguien más esté estrictamente mejor y él esté igual necesariamente para que alguien esté mejor le tenemos que hacemos que él esté peor ¿no? ok sí listo entonces ahora ya cambiamos un poco entonces supongamos que ahora hay dos bienes en la economía porque pues así es la cosa un poco más interesante entonces digamos que hay no sé digamos que hay celulares y entonces pues hay hay 64 personas digamos entonces digamos que hay 20 no 32 iPhones y 32 Samsung Galaxy el último no sé no tengo ni idea cuál será y entonces eso es la dotación inicial de bienes ¿listo? entonces yo puedo llegar y repartir esos esos celulares aleatoriamente en la economía entonces a cada persona le toca un celular pero a algunos le toca un iPhone y a otros un Samsung ¿estamos de acuerdo? sí ajá ¿se les ocurre que eso podría ser un óptimo pareto o no? pues puede que a alguien le guste más ajá iPhone que Samsung y nada más intercambian ellos dos y ya todos exacto entonces siempre es cuestión encontrar dos personas tal que a uno le tocó un Android y a otro un iPhone pero a la que le tocó el Android le prefiere el iPhone y viceversa o no entonces dos personas cambian y ambos están mejor y todos los demás están iguales o no sí ok ok y esto ya eso ya hace que digamos la distribución original no sea un óptimo pareto pero entonces una pregunta o sea en el óptimo de pareto es tal cual la distribución inicial o sea no puede haber intercambios entre las partes repite eso otra vez no entendí o sea por ejemplo con el ejemplo que acabo de poner de los celulares el hecho de que dos personas intercambiaron un iPhone por un Samsung eso ya haría que ya no sea óptimo en pareto exacto eso ya hace que la distribución original no sea óptimo en pareto esto se desconectó no sé qué le pasó a ver sí ya eso hace que la distribución original no sea un óptimo de pareto porque encontramos otra distribución que hace que todos pues digamos las dos personas estén mejor y los demás estén iguales o no y para que algo sea un óptimo no podríamos encontrar esa cosa estamos de acuerdo ¿estamos de acuerdo o no? sí perfecto listo ok entonces normalmente algo que ayuda bastante a pensar en el óptimo de pareto es el concepto de pareto domina o dominación en el sentido de pareto entonces vamos a decir que tenemos dos digamos asignaciones de recursos factibles la palabra factible es clave porque digamos yo siempre por si yo me inventara recursos que no existen en la economía pues siempre puedo hacer que todo el mundo esté mejor ¿no? entonces tiene que ser factible y tengo X o sea digamos vamos a llamar X y X gorrito entonces vamos a decir que X gorrito pareto domina X si para todo el mundo bajo X gorrito están igual o mejor mayor o igual que bajo X y para al menos una persona la voy a llamar la persona J pero puede ser cualquier índice está estrictamente mejor bajo gorrito que bajo X ¿listo? entonces otra manera de que algo sea un óptimo de pareto es que nada lo puede pareto dominar ¿no? ¿estamos de acuerdo? sí sí de acuerdo entonces lo voy a escribir aquí tal vez entonces X o sea una implicación es que X es un óptimo de pareto si nada lo pareto domina listo entonces ahora pensemos en unas preguntas acá entonces ahora supongamos que algo es vamos una por una supongamos que X es eficiente en el sentido de pareto ¿listo? ¿quiere decir esto que pareto domina a todo lo demás? ¿que es factible? no porque puede haber dos pareto eficientes ¿no? exacto no se dominan entre sí exacto en el ejemplo de cuando hay un solo bien que era el dinero y yo lo reparto hay varios óptimos de pareto o no digamos algo que era un óptimo de pareto es todo le habíamos dicho que es de algo ¿no? otro óptimo de pareto era mil cada uno otro óptimo de pareto era no sé digamos Mauricio con todo y estos son tres óptimos de pareto y ninguno pareto domina a los otros ¿o no? yo tengo una duda cuando cuando solo es un bien no hay infinito óptimo de pareto sí pues no necesariamente pero probablemente pero eso también es verdad si hay dos bienes o si hay varios en general va a haber casi que casi siempre va a haber infinitos óptimos de pareto no pero más bien lo que me refería es que siempre hay cuando solo es un bien ¿que siempre hay un óptimo de pareto dices o que si no es mal ajá si no es mal siempre hay sí de acuerdo pero de nuevo también es verdad si hay varios bienes ah pero entonces nada es pareto dominante a otro o sea dices cuando hay cuando hay un solo bien no cuando hay dos si todos fueran no 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 todos o sea hay infinitos pero eso no quiere decir que sean todos ah ok 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 si no hay muchos no pero voy a decirlo no infinitos pero en general hay muchos siempre se cumple ¿cómo? cuando hay uno siempre se cumple o sea cuando hay uno sí siempre o sea todos bueno si es estrictamente monótono sí estoy de acuerdo ajá exacto sí es bien sí ok sí esa era mi duda ya bien sí de acuerdo entonces pero en general estamos todos de acuerdo lo importante es que algo sea un óptimo de pareto no quiere decir que eso sea o pareto domine a todo lo demás porque en particular puede haber varios óptimos de pareto o sea pareto dominar entre sí ¿estamos de acuerdo? es como que porque es un error clásico además como de examen entonces la gente suele confundir la definición la definición lo que dice es si yo soy óptimo de pareto nada me pareto domina más no quiere decir que yo pareto domine a todo lo demás ¿estamos de acuerdo o no? o sea las dos cosas son bien diferentes de acuerdo listo entonces esto pues es una consecuencia la siguiente pregunta casi que se responde como una consecuencia de esto si yo tengo dos asignaciones no necesariamente una pareto domina la otra ni viceversa ¿o no? si no y justo pues con los ejemplos de la exacto y ni siquiera es necesario que estas dos sean óptimos de pareto estas pueden ser cosas que no son óptimos de pareto pero ninguna pareto domina la otra porque por ejemplo de pronto en la asignación X no sé Sebastián está mejor y yo estoy peor y en la B es viceversa pero de pronto hay una tercera asignación Z en la cual los dos estamos mejor entonces Z predominaría a X y a Y pero X y Y no son comparables entre sí ¿no? sí ¿estamos de acuerdo o no? de acuerdo sí, de acuerdo listo ahora para la asignación de pareto y esta parte es bien importante si se dan cuenta nunca nunca llegamos y dijimos bueno y la gente ¿qué quisiera hacer? básicamente lo que cogimos es dijimos bueno ¿cuál es la asignación? ¿cuál es la asignación original de recursos? ¿y cómo la puedo yo repartir para que nada lo pareto domine? entonces en ese sentido el óptimo parado es como digamos de planificador central o como de socialista es yo cojo un hay una persona que es el planificador de la economía le coge a todo el mundo las dotaciones iniciales y ¿cómo las puedo repartir de tal manera que ya no pueda mejorar a la gente más? ¿estamos de acuerdo o no? sin empeorar a la otra persona una pregunta ¿sí? aquí estamos como asumiendo que conocemos las preferencias de los consumidores o sea que el planeador social conoce por ejemplo que para Gerardo es un bien el dinero y por ende no le perjudica pues darle de sus completamente de acuerdo sí eso es un supuesto súper fuerte que estamos haciendo hasta este momento ya después vamos a ver vamos a relajar eso pero por el momento supongamos que este planificador central conoce todo y la pregunta que queremos hacer es bueno este planificador central ¿cómo podría repartir las cosas? para que no haya como un algo gratis o sea yo no puedo mejorar a alguien sin empeorar a los demás perfecto entonces ahora una cosa importante es que y esto quiero recalcarlo esto es básicamente lo mínimo lo mínimo que debería tratar de hacer ese planificador central más eso no quiere decir que sea lo único de nuevo si vamos al caso del dinero pues por ejemplo el caso en el que Gerardo tiene todo o Mauricio tiene todo pues a la mayoría de la gente le parecería que no es justo y que es mejor no sé de pronto un mundo en el que todo el mundo tiene exactamente la misma cantidad o algo por el estilo entonces eso es lo mínimo más no quiere decir que sea lo digamos lo máximo que debería tratar de hacer un planificador central hay otras consideraciones de ética que pueden que aunque uno prefiera un óptimo de pareto sobre otro pero creo que estamos de acuerdo que la mayoría digamos bajo casi cualquier marco teórico de ética lo mínimo mínimo que debería tratar de hacer un planificador central es un óptimo de pareto o no si de acuerdo si listo ok ahora pregúntame sería posible tener un óptimo de pareto tal que la suma de lo que consume todo el mundo o sea recuerden que esto es x es menor que w y entonces esto como son vectores lo que quiere decir menor en vectores que para al menos una entrada al vector esto es estrictamente menor y de pronto las demás son iguales sería posible tener un óptimo para todo donde esto pase no no es posible no siempre y cuando estemos hablando digamos de cosas que o sea como preferencias crecientes o no yo prefiero más que menos si puedes dar la diferencia a un consumidor exacto porque lo que me sobra del bien que me esté sobrando pues se lo doy a alguien y a esa persona lo hago mejor y eso pareto dominaría a esa asignación original listo y entonces el conjunto de las asignaciones de pareto o sea que son pareto eficientes óptimos de pareto se conoce como la curva de contrato ¿listo? eso simplemente es por si acaso esto no es tan importante como que se lo aprende en memoria pero simplemente si ustedes después van a ir a leer un libro no sé el varian o algo por el estilo pues en el varian van a hablar de la curva de contrato entonces pues para que sepan qué es la curva de contrato el conjunto de los óptimos de pareto ¿listo? hasta ahí todos estamos de acuerdo o no? nada más una pregunta prof sí perdón entonces quedamos de acuerdo que eso que está arribita no es posible que sí esto no es posible o sea la respuesta no ok ok perfecto gracias ¿me puede repetir por qué no era posible? porque básicamente si eso es menor quiere decir que te sobra de algún bien o no en la repartición tú llegaste cogiste todas las opciones iniciales y la repartiste y de algún bien te está sobrando te está sobrando o no ok entonces si tú eso que te sobra se lo das a cualquier persona esa persona está más feliz y los demás están iguales o no entonces digamos esa nueva repartición donde a alguien le da lo que sobra pareto domina a X o no correcto gracias profe muy bien entonces en general en esta clase vamos a usar mucho la caja de Edgeworth que es una manera de representar estas ideas pero bastante concisa entonces vamos a ver que es la caja de Edgeworth entonces esto se usa cuando hay dos bienes y dos consumidores si hay más bienes y más consumidores ya no se puede usar la caja de Edgeworth ya van a ver porque es bastante obvio pero la mayoría de los conceptos se pueden ilustrar con este ejemplo sencillo y se extienden digamos al caso de muchos consumidores y muchos bienes ¿listo? entonces ¿qué es la caja de Edgeworth? vamos a arrancar casi como en digamos en eco 3 o eco 2 con digamos voy a pintar en el eje X del bien X o el bien 1 como quieran llamar y en el eje Y el bien Y o el bien 2 ¿listo? entonces los ejes van a representar los bienes ¿listo? y acá pues digamos este punto es donde la persona A consume 0 de ambos bienes ¿o no? ok y digamos este punto acá es donde la persona A consume WX del bien X y WY del bien Y y la longitud del eje X hasta este momento es pues cuál es la dotación de la persona A de ese bien o pues WX no tiene índice entonces esto es el total de la dotación que hay del bien X y el eje Y es digamos la altura es la dotación total entre todos los consumidores de W del bien Y ¿listo? o sea si quieren esto podrían pensarlo como WX de la persona A más WX de la persona B y este como WY de la persona A más WY de la persona B ¿hasta ahí estamos de acuerdo? si listo entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner como otro origen que va a arrancar en este punto acá arriba y ese va a ser el origen para la persona B entonces cuando yo estoy en un punto acá arriba o sea digamos en el punto rojo ahí la persona B consume 0 y A consume todo lo que hay en la economía y cuando me paro digamos en el punto azul es un punto donde A consume nada y B consume todo entonces digamos en esta dirección crece el consumo de B del bien X y en esta dirección crece el consumo de B del bien Y y en esta dirección digamos va a ser al revés crece el consumo de X de la persona A y en esta dirección o sea hacia arriba crece no sé cómo escribir crece el consumo de Y de A y entonces una duda entonces B tampoco tiene nada depende de en qué punto estemos entonces si estás en el punto rojo B no tiene nada y A tiene todo o sea acá perfecto gracias B y A todo y si estamos en el punto azul entonces B todo y A nada ¿estamos de acuerdo o no? sí sí son como los puntos extremos entonces bajo esa idea por ejemplo este punto el verde no sé si se alcanza a ver qué es verde pero es verde en ese punto ¿qué se está consumiendo? intuitivamente la persona está consumiendo todo X y la persona B está consumiendo todo Y exactamente ¿estamos de acuerdo o no? sí sí listo y entonces acá por ejemplo en este punto P un punto cualquiera dentro de la caja de hecho lo que está pasando es que digamos lo que mide pues ahí como lo tengo no lo vuelvo a pintar pero lo que mide digamos esta distancia de acá es cuánto consume la persona A del bien X y por eso lo llamo XA ¿no? esto es cuánto consume A consume A de X como la longitud total del eje X es el total del bien X pues por ende lo que sobra es lo que consume B ¿o no? sí ya estoy acá ¿cuánto consume B? ¿cuánto consume B? y lo mismo pasa con el eje Y entonces la altura del eje Y hasta ese punto es cuánto consume ¿no? el consumo de A de Y y esto acá pues es el consumo de B de Y de B de Y y por construcción XA más XB tiene que sumar A WX ¿o no? sí o sea XA más XB tiene que ser WX y pues de la manera la misma manera YA más YB tiene que ser WY ¿estamos de acuerdo o no? sí entonces en resumen todos los puntos de la caja de Edgeworth incluidos los bordes porque si uno tiene el borde es que alguien consume cero de algo pero incluidos los bordes es simplemente una manera de ahora estamos todos de acuerdo poner gráficamente todas las distribuciones factibles o las asignaciones factibles de recursos o no sí listo entonces esa es la caja de Edgeworth son todas las asignaciones factibles entonces lo que nos ayuda la caja de Edgeworth es a digamos vamos a ese conjunto F que son las asignaciones factibles a ponerlo gráficamente de una manera como sencilla ¿listo? sí sí entonces ahora supongamos yo tengo una caja de Edgeworth concreta que mide 2 en cada dirección entonces eso quiere decir que estamos de acuerdo la persona o el total de la asignación del bien X es 2 unidades y el total de la asignación del bien Y es 2 unidades también ¿o no? sí sí también listo y pues acá tengo un punto cualquiera y digamos que ese punto pues marca una distribución de bienes ¿listo? ¿o no? listo sí en esa distribución de bienes voy a pintar las curvas de indiferencia de los agentes o sea volvámonos acá a Eco 3 entonces voy a pintar las curvas cualquiera ¿listo? pero pues bonitas como las de siempre entonces esto acá es la curva de indiferencia de la persona A ¿estamos de acuerdo o no? sí y esta acá es la curva de indiferencia de la persona B ahora así viendo esas curvas ¿por qué? bueno paremos un segundo ¿por qué la curva de indiferencia de la persona B es como al revés? o sea no es cóncava al origen sino convexa ¿o no? porque su origen está porque su origen está del otro lado exactamente entonces las curvas de indiferencia de B si estamos de acuerdo crecen como así o no o sea esto acá es más utilidad o no sí B' y V' es mayor que V ¿estamos de acuerdo o no? y las de A pues crecen como siempre han crecido las curvas de indiferencia de A entonces digamos podría ser así y entonces esto sería digamos voy a llamar UA' mayor que UA ¿estamos de acuerdo o no? sí sí listo a ver que tengo acá voy a seguir acá entonces así en eso ¿ustedes qué pensarían? ¿que el punto naranja o sea el que yo pinté es un óptimo apareto? ¿sí o no? no porque el espacio contenido entre las curvas les da mayor utilidad a los dos exacto entonces básicamente quisiera como copiar este en un gráfico no sé qué lo dicen no sé ahora ¿yo puedo como copiar el gráfico? tal vez a ver si hago esto no se me va a funcionar ok entonces va voy a borrar esto un segundo entonces estamos todos de acuerdo en cualquier punto entre esas dos curvas o sea esto de acá cualquiera de esos puntos yo puedo mejorar a ambos individuos o a alguno de los dos si me estoy en el borde porque es incluido el borde si yo elijo cualquier punto ahí adentro voy a cogerme al azar digamos este punto de acá yo en ese punto la curva de indiferencia del individuo A es esta y la del individuo B digamos que podría ser algo así y todos esos puntos ¿qué? perdón ah este mi pregunta es o sea pero el punto el punto que viene marcado el rosa si es eficiente en sentido de pareto no no más bien este o sea nada lo pareto domina ¿no? más bien o sea porque no no todo lo contrario este punto acá o sea tú dices este o no es naranja lo que más que no se alcanza a ver ajá justo punto naranja no no si no de acuerdo porque al punto naranja lo pareto domina todo lo que está en el área roja o no entonces aquí eso venía el ejemplo por ejemplo el punto verde que yo acabo de dibujar le da más utilidad a B y más utilidad a A o no sí 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 entonces yo puedo repartir los recursos de una manera que ambos estén más felices o no sí y por ende el punto verde pareto domina al naranja ok perfecto porque o sea solamente porque se mejoraron los dos ¿verdad? exactamente ok exactamente y es factible porque es factible porque está dentro de la caja de Edgeworth perfecto muchas gracias listo ahora a ver es que ese punto tal vez no me quedó tan bien entonces voy a pintarlo así entonces este sería como así y la de B sería así ¿sí o no? ahora el punto pareto domina al naranja pero ¿eso quiere decir que el punto verde es óptimo pareto? no ¿por qué? porque todavía puedes mejorar a los dos en ese espacio chiquito exacto básicamente bajo la misma lógica todo lo que está acá adentro pareto domina a lo verde o no sí listo entonces intuitivamente ¿cuándo podríamos alcanzar un óptimo pareto? cuando haya tangentes cuando haya tangentes ¿no? exacto cuando no hay espacio entre las curvas o en eco3 lenguaje eco3 cuando las curvas son tangentes ¿o no? sí y entonces yo aquí sin dibujo que no es tan claro en retrospectiva pero en el momento que lo hice me pareció clarísimo entonces la línea azul son todos esos puntos o sea esto acá es los óptimos de pareto ¿cómo sé que son esos? llegué y dije lo siguiente ok vamos a parar en una curva de indiferencia cualquiera digamos para la persona azul ¿listo? entonces para encontrar el óptimo pareto de digamos para esa curva de indiferencia está acá lo que yo voy a hacer es mejorar a la persona B lo que más pueda sin empeorar a A ¿listo? entonces A lo voy a dejar quietico yo voy a mejorar a B lo que más pueda entonces ¿qué puedo hacer yo? puedo llegar y decir ok ok tengo que dejar a A quietico y mejorar a B ¿no? entonces yo podría por ejemplo hacer esta curva de indiferencia o no y en este punto mejoré a B y dejé A quieto pero todavía lo puedo mejorar más o no puedo mejorar a B todavía más o no sí entonces ahora me voy a esta curva de indiferencia entonces acá mejoré a B y dejé A quietico o no igual sí y todavía hay más espacio o no hay más espacio hasta que llego a esta curva o no sí y entonces allá son tangentes es el punto en que mejoré a B lo que más pude sin empeorar a A o no sí entonces ese punto es un óptimo de pared pero esa curva en la que yo arranqué esta curva parada es una curva arbitraria yo podría haber arrancado en otro nivel de utilidad parada o no por ejemplo no sé podría haber arrancado en este nivel de utilidad parada podría haber arrancado en este nivel de utilidad parada en la roja o no sí ajá Jaime hago la misma pregunta si arranco en ese nivel de utilidad parada ¿qué es lo que más puedo mejorar A B sin empeorar A y entonces pues me doy cuenta que es este punto o no sí costa y si hago eso para todos los posibles niveles de utilidad inicial de A la curva digamos que va a trazar en la curva ¿estamos de acuerdo o no? sí y entonces es el conjunto de óptimos de pareto perfecto entonces o sea son todos los puntos que están contenidos en la línea azul todos esos son óptimos para esta voy a borrar esto acá esta línea azul ¿no? ¿estamos de acuerdo? sí y entonces aquí se ve que son infinitos ¿no? pero no es toda la caja de hecho justo listo entonces si quieren debemos hasta acá y la próxima clase ya seguimos con digamos vamos a formalizar esto con un poquito más de matemática pero esta es la intuición de lo que vamos a hacer durante las siguientes como tres o cuatro semanas ¿listo? gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias hablamos la próxima semana gracias una pregunta rápida entonces esa curva de los óptimos de pareto siempre toca ambos orígenes ¿verdad? si las funciones o normalcitas sí siempre casi va perfecto gracias profe hasta luego listo dale profe una pregunta rápida ¿cuántos son los porcentajes